Las motos de agua son un tipo de embarcación ligera y su conducción es muy similar a una motocicleta convencional. Estas motos son propulsadas con turbinas y han sido calificadas como la embarcación de motor más ecológica. Así que prepárate para divertirte sin tener remordimiento de conciencia. Recuerda seguir las reglas para que disfrutes de un paseo inolvidable. Cuida la velocidad y recuerda usar chalecos o bebidas y si es posible, usa calzado antiresbalante. Ahora vamos a ponerle un poco más de adrenalina a esta cápsula acuática. ¿Alguna vez has pensado en poder volar? Ahora es posible con esta nueva tendencia. El flyboard es un nuevo deporte acuático que consiste en colocar bajo tus pies una tabla con dos potentes chorros que te elevan sobre el agua o incluso hacen que te sumerjas en ella. Definitivamente es una experiencia increíble que debes probar. Esta actividad la puede realizar cualquier persona mayor de 16 años con movilidad normal. Debes sentirte cómodo en el agua y dejar que la diversión se apodere de ti. Recuerda usar chalecos salvavidas y seguir las indicaciones de sus instructores. El flyboard fue inventado en 2011 por el corredor profesional de motos acuáticas Frankie Zapata. ¿Qué debes llevar? Pues debes llevar tu traje de baño y tu toalla. El servicio incluye el equipo de seguridad como el chaleco, casco y en algunos casos el traje de neopreno. No te frustres si no mantienes el equilibrio al principio, pues prácticamente nadie lo hace. Verás que a medida que avance la sesión, vas mejorando y de seguro lograrás hacer los buenos espectaculares. ¡Suscríbete al canal!